Otro miércoles en la mañana y tenemos este programa interesante que se llama Derecho Inteligente. Y Derecho Inteligente porque vamos a hablar de las instituciones jurídicas, de derecho en general, pero más allá de la aproximación de la legislación. Bueno, salimos por MDO Radio con la dirección general de Miguel de Oliveira y Jalen Acevedo en los canales, en los controles. Hoy vamos a tener una actividad sumamente interesante. Tenemos al padre Gregory Lobo. Hola, Gregory, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que están viendo y los que van a ver este podcast. Y ya tú vas a ver qué interesante, porque si no hemos empezado y ya el tema iba bastante álgido, la gente dirá, bueno, ¿qué hace Roberto con el padre Gregory aquí? Vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de religión, vamos a hablar de tantas cosas interesantes. Pero previo, yo quisiera que nos presentaras un poquito tu travesía en el seminario. Tú eres de Mérida, estás aquí ahorita en Caracas, pero me decías que estuviste también un tiempito en Colombia, estuviste también un tiempito en una parroquia aquí en Manzanares. ¿Y dónde estás ahorita? Bueno, yo soy el padre Gregory Lobo, como decía Roberto, y bueno, soy merideño, estudié en el seminario de Mérida, luego en el seminario de Caracas, la parte de Teología. Tuve un año, el primer año de sacerdote aquí en Caracas, y bueno, le comentaba a Roberto que bueno, por distintas circunstancias, pues me he trasladado nuevamente a Mérida, a donde ejerzo allí mi ministerio, hasta el 2018. Luego voy a Pamplona, Colombia, tierra de mi mamá, donde nació mi querida madre. Y luego, en el 2000, antesito de la pandemia, vengo a pedir permiso para prolongar este año más tiempo en Colombia, y el cardenal me dice, chico, cuida una parroquia aquí en Caracas. Y bueno, le hice la suplencia al padre Pepe en la iglesia de Manzanares, y allí a los 15 días de estar en Manzanares, bueno, nombramiento, o sea, vicario de la Candelaria. Y bueno, ahora estoy en Nuestra Señora de la Luz de Coche, estamos detrás de un proyecto grandísimo, y de ahí justamente es donde interviene también Roberto, porque lo conocemos justamente por toda la ayuda que tenemos también de nuestro hermano Jesús Otro. Mira, interesante porque aquí vamos a tener varias aproximaciones, y una de ellas es, cuando hablamos de religión, y más que todo, digamos, de la religión católica, y nuestra aproximación del pensamiento occidental, a veces hemos tenido esas tensiones muy, muy graves, bueno, las guerras de las religiones, etcétera, pero también respecto de la idea de derecho, de legislación. Y muchas personas pensarán que en la formación, digamos, del seminario, es netamente espiritual. Y tú y yo, desde que nos conocemos, hemos estado hablando temas bien interesantes de teología, de derecho. Cuéntanos, ¿cuál es ese contenido que ustedes ven en el seminario que pudiéramos identificarlo con pensamiento jurídico, con pensamiento, digamos, legal y sistemas normativos? Bueno, en este momento, o sea, nosotros, bueno, inspirados en todo lo que se está moviendo en este momento, o sea, nuestra sociedad occidental está como con un divorcio con la religión, y sin embargo, pues, no sé, la religión es la que inspira tantas cosas, por lo menos, o sea, o Miguel Ángel no se hubiese inspirado en, o sea, en reproducir la belleza del arte de esa manera, si no hay algo que, o sea, mueva las fibras, porque no es lo mismo, o sea, hacer algo por hacer, que cuando sea interiormente tú sientes lo que se está haciendo. En el seminario, nosotros se nos preparan en la primera etapa acerca de la filosofía, o sea, cómo pensar, el pensamiento, o sea, desde los antiguos, o sea, filosofía antigua media y la moderna. Y aún, o sea, la filosofía, de hecho, nosotros hacemos una tesis que, bueno, mi tesis fue la idea de Dios en el sistema aristotélico, que me encanta cuando Aristóteles decía, o sea, cómo giran las esferas cristalinas en torno al primer motor, o sea, y bueno, esa fue mi tesis, y luego a nosotros se nos prepara, en la parte de teología, o sea, como sacar una licenciatura, o sea, de cada una, con tesis también, mi tesis fue justamente el protagonismo del laico en el contexto actual, y cómo nosotros debemos formar a los laicos. Mira, interesante también, porque desde esa aproximación de la filosofía, es que nos podemos evitar hablar de personajes muy, muy importantes, tanto para la religión, pero para la humanidad en general, como Agustín de Hipona, o como Santo Tomás de Aquino, o sea, personajes de los cuales hay un antes y un después, del pensamiento no solamente occidental, sino en general, o sea, personas que vinieron a marcar. Yo soy agustiniano, y es interesante cómo esta persona es, digamos, el primero que avanza, es esa línea, digamos, ya de la filosofía, y luego, por supuesto, es madurado más adelante. Hoy en día, ¿cómo han estado esos estudios de filosofía dentro de los seminarios de nuevas tendencias? ¿Cómo esto afina y cómo va en la misma línea, digamos, de filosofía económica, filosofía política, y en el seminario, esos estudios? A mí me encanta, justamente, la parte de filosofía, porque tú llegas al seminario y tú crees que, o sea, te van a enseñar, se van a sacar una Biblia, y bueno, te van a decir, vamos a memorizarnos versículos, capítulos, y resulta que, o sea, lo bueno de los seminarios es que nos enseñan primero es a pensar, a tener un criterio propio, y eso es lo que a veces, o sea, que no, que la religión te encierra, te enmarca, o sea, te limita la parte de la libertad del pensar, y todo lo contrario, la religión es justamente, y bueno, es algo que a veces no queremos aceptar, pero las universidades, ¿dónde tuvieron los orígenes? O sea, primero fue, bueno, sí, los monjes estaban tratando de copiar los libros de la Biblia, pero también, oye, el sistema de pensamiento, que a veces cuando se habla de la Edad Media, no, que nadie pensó, no, ya va, o sea, la iglesia fue, o sea, como esa semilla que estaba abajo en la tierra, y comienza justamente a germinar, y allí donde nosotros tomamos todas las fuentes, bueno, a San Agustín, yo me voy más con Santo Tomás, porque es anecdotélico, y aparte de eso, dentro del seminario tuvimos la oportunidad de crear un, bueno, estaba la Escolo Cantor, o sea, con la música gregoriana, y a mí me marcó mucho la parte de los cantos gregorianos, y sobre todo los himnos que creó Santo Tomás. Bueno, el tema es, estamos hablando de la escolástica, y no sé si yo te había comentado, yo tuve oportunidad de estudiar en Francia, y fue el profesor invitado en la Sorbona, y tú vas caminando por allí, entonces ves que hay una plaquita que dice, Erasmo de Rotterdam estuvo aquí, o sea, una persona tan crítica de la iglesia en ese momento, y con esto que estamos hablando de que hay que pensar, y hay que empezar a elaborar, digamos, pensamientos más complejos, eso de que te impongan algo por el simple dogma, yo creo que incluso en instituciones que digamos que son tradicionalmente cerradas, o así se presenta, o lo ve mucha gente, como es la propia iglesia, tú nos estás diciendo algo, no, no, vamos a pensar, vamos más allá, o sea, no creer por el simple hecho de creer, sino que eso va en una evolución del pensamiento, para poder decirles, mira, aquí se llega, pero por convicción, no por imposición. Exacto, o sea, la filosofía, o sea, va a ayudar a la teología, es que no solamente, o sea, es por un mandamiento que viene del exterior, sino que desde la persona crezca el deseo justamente por cumplir eso que se está dictando, pero es desde que la persona reflexione, o sea, no solamente una norma que me viene y se me impone, sino, o sea, cómo a mí me inspira también en mi parte existencial para poder cumplir con esa norma. Y eso va en la línea más o menos, ni siquiera más o menos, bastante marcado con la intención de este programa, ¿no? Porque cuando hablamos de derecho, de legislación, es el seguimiento ciego y acrítico de lo que está en una publicación oficial, llámese una gaceta oficial, un decreto, un reglamento, cuando no, debemos de analizar el porqué de esa institución, en este caso jurídica, obedece a unas necesidades y algo que tienes que proteger, ¿no? El bien jurídico tutelado. Igual ocurre, y estamos viendo que hay bastante similitud en esta línea, de nosotros no creemos, o no deberíamos creer en la religión, de manera ciega y acrítica, sino por el contrario, ir investigando. Y me imagino que ustedes también en el seminario, cuando tuvieron esa evolución, en el sentido de, históricamente vamos viendo, en la Edad Media empiezan esas fricciones. Mira, Galileo Galilei, Giordano Bruno, cosas que, bueno, la humanidad en ese momento no teníamos la manera de verlo tan claro. Hoy en día sí. Son igualmente críticos, o se permite esa crítica en el seminario. Tienes profesores en los seminarios más cerrados que otros, como ocurre en derecho. Mira, a mí me dio Metafísica un sacerdote, y el padre, o sea, cuando explicaba Metafísica, nos movía todos los cimientos, o sea, hasta los angelitos nos los quitaba del cuadro de la Virgen, o sea, quedaba uno así como que, guau. Pero justamente desde esa crítica, o sea, conceptual, de experiencia, donde uno justamente va a fortalecer la fe, no es, o sea, a veces la gente piensa que fe es como, o sea, colocamos aquí la mata de sábila, y o sea, ya de aquí no va a entrar la mala energía ni nada de eso, pero ya va a que inspira tu vida, tu existencia, porque es allí donde apunta la religión. Bueno, a veces me encanta cuando se habla de la parte social de la iglesia, ¿no? La doctrina social de la iglesia se fundamenta justamente de ayudar a la persona donde el Estado no llega, y o sea, las encíclicas y los escritos, y la doctrina es bastante amplia en la parte social, y que lo que quiere ayudar, o sea, con el principio de subsidiariedad, o sea, es ayudar al Estado en algo que de repente no llega, por lo menos a la parte del asma. Bueno, de eso vamos a seguir hablando, porque estás tocando unos puntos que empezarlos ahorita, antes de que Jalen nos lleve a música, vamos a dejarlo ahí interrumpido, y no, vamos a hablarlo después. Continuamos, Gregory, hablando temas interesantes sobre religión, derecho, pensamiento crítico, y hablabas de, bueno, las encíclicas, el código, vamos a hablar también del código canónico, o sea, el derecho canónico como tal, los distintos cánones que existen, valor jurídico de las encíclicas, valor jurídico de la Biblia, tener valor jurídico. Claro, derecho divino, para nosotros justamente pues inspirado en la revelación de Dios, y bueno, como dicen justamente cuando comenzamos a estudiar Sagrada Escritura, Palabra de Dios, escrita con lenguaje humano. ¿Por qué te lo digo? Porque también mencionabas en la parte anterior sobre esa labor social de la Iglesia de llegar incluso de manera conjunta con el Estado o donde el Estado no llega. A veces tenemos una creencia supersticiosa también en el Estado, una creencia también ciega en el Estado, como mucha gente pudiera decir lo mismo respecto de la Iglesia. Yo tengo mi visión particular, pudiéramos abrir unos programas distintos a esto. El hecho es que existen muchas visiones que no necesariamente están en contención, reñidas, ¿no? Y sí, si hay que ayudar, sí, si hay que colaborar, sí, hay que hacer un mundo mucho mejor. Y yo creo que independientemente, creo que uno pueda profesar, entender de que no nos dañemos ya es un gran avance. Porque se le puede achacar muchísimo a Estados, a políticas, ideologías o a religiones. O sea, basta con ver muchas cosas que están ocurriendo recientemente, no vamos a hablar de los temas porque nos desviaríamos, pero el simple hecho de no dañarse ya es bastante importante. La labor social. Yo tengo mis reservas al Estado, en el sentido de que yo creo que las personas por sí mismas pudieran llegar a esto, pero a lo mejor hay que encauzarlo, ¿no? La labor social y la Iglesia. Tú y yo nos conocemos y estás haciendo una labor espectacular ahí en Coche. Háblanos un poco sobre la comunidad de Coche y este proyecto en el cual tú estás, digamos, no eres el primero porque ya ha habido una sucesión de importantes personas, pero te tocó en los momentos cumbre, ¿no? Háblanos un poquito de eso. Bueno, con respecto al principio social de la Iglesia, bueno, recordemos que antes, si nos vamos a ver el momento de eso, o sea, había una, en cierto modo, o sea, Dios estaba con un nuevo gobernante y, bueno, acompañó mucho tiempo la monarquía, la parte religiosa. O sea, si no estaba la parte religiosa, la monarquía no tenía fundamento. Y, claro, en la medida en que vamos, bueno, que aportando y, bueno, vamos evolucionando en la parte política, bueno, llegamos al punto ya de la democracia. Y, bueno, en este caso, pues, nos corresponde, o sea, la Iglesia a ayudar, pues, la democracia no va a sentarse a escuchar a cada persona. Y por eso es que la fuerza que tiene la parte religiosa, y en nuestro país más, porque la gente va a desahogarse con el sacerdote. A veces, o sea, no sea todo al mismo tiempo, pero muchas veces las confesiones, o sea, en algunas partes, la experiencia que tengo, o sea, la gente en otros países, pues, va y dice, bueno, hice esto, hice esto y aquello, ¿no? Pero aquí la gente a veces va a contar su historia, va a desahogarse. A que lo escuchen. A que lo escuchen. Entonces, es donde, a veces, en otros países está la parte de la psicología, y, bueno, ve a terapia. Ajá, pero aquí, en lo inmediato, sea el que está más cerca del padre. Entonces, nosotros terminamos siendo los terapeutas. Entonces, ahí no puede llegar el estado, pues, nosotros ayudamos en ese principio. Con lo de la parte de en coche, nosotros partimos en ayudar primero a los niños. Hicimos comedores, llegaban, o sea, cada semana llegaban más de 40 chamos, y entonces ahí fue donde empezó a llegar los adultos, que, oye, este es mi mamá, entonces, si tú me estás dando a mí, pues, entonces, yo quiero que ayudes a mi mamá. Y entonces, bueno, comenzamos con lo de la farmacia, comenzamos con lo del ropero. Y entonces, vimos cómo la necesidad, o sea, nosotros estamos ayudando a las personas desde el ámbito, desde la comunidad, y conociendo las cosas. A nosotros nos robaron, o sea, bueno, yo no sé si en el tiempo esto, que a nosotros no se metían a robar la iglesia, es una iglesia bastante, o sea, con muchas dificultades a nivel estructural, y con mucha deficiencia, y a nosotros, diez días consecutivos nos robaron. Entonces, el día que yo dije, no, yo ya me voy de aquí, me voy de aquí de coche, yo me voy, y tal, entonces, ahí es que llegan los boneros, intervinieron, y los boneros, pues, aseguraron toda la cosa, y gracias a Dios, pues, mucha de la seguridad, y de las cosas, y del orden que tenemos también, porque a veces no llegaban también en las misas, los borrachos, y yo decía, oye, amigo, y bueno, esto ha sido un chiste, y se lo decía, yo para la próxima me traí hielo, y me decía eso, ¿por qué, padre? Y yo le digo, no, porque es que me lo está dando seco, o sea, entonces, para la próxima con hielito, y entonces, ha sido, pues, no sé, crear una red de personas que colaboran con la parruquia, pero también, que nosotros podamos ayudar, esto se vio imposibilitado, con todo el problema que tenemos en la parte estructural, porque bueno, tenemos una iglesia que se está coloquialmente desbaratando, en el aspecto de que, o sea, no se hicieron bases, tiene techo de avesto, cuando yo plantease, yo voy a cumplir en septiembre cuatro años, o sea, cuando al tener un año en coche, yo le digo, oye, vamos a ponernos a ver si arreglamos el techo, entonces, había que arreglar las columnas, al buscar quién nos va a arreglar las columnas, nos dijo, hay que arreglar el piso, porque padre, esto no tiene, no tiene, no va a aguantar, no va a aguantar, o sea, no va a aguantar un techo de, o sea, de, de teja, y de, de machimbrado, entonces, bueno, entonces, ahí fue que, bueno, tenemos que arreglar, tenemos que arreglar, y entonces, comenzando, revisando todo lo de la historia de la parroquia, pues nos percatamos de que hay filtraciones, pasa, bueno, al salir de aquí tengo que ir a Hidrocapital, a ver si, si me ayuda, porque nosotros para lo del proyecto necesitamos, vamos a hacer un, un centro, o sea, de ayudas sociales, se llama Centro Social y Pastoral, Nuestra Señora de la Luz, porque nosotros estamos pensando, oye, tener, incluso, o sea, hay que pensar en grande, y siempre, y a veces, en el tras cámara, yo siempre digo, o sea, hay que pensar en llegar a ser papas, por lo menos a llegar a Monaguillo, oye, o sea, hay que pensar en grande. Así es, una pregunta que te quería hacer, a usted en el seminario, en clase de música, ¿dónde salió que tú, porque es otra cosa que la gente no sabe, tú agarras, y amenizas tus servicios, y es muy compartido, canta, toca guitarra, toca el cuate. Mira, los venezolanos somos creativos, Roberto, porque yo le digo a la gente, mira, aquí, nosotros no podemos quedarnos, en Venezuela somos creativos 100%, porque aquí hasta las funerarias, en el Zulia, no sé si todavía, pero yo vi hace un par de años, que ofrecían el servicio de Llorona, o sea, o sea, te hacían el servicio completo, te hacían el funeral, y también te lloraban. Entonces, yo comienzo en la iglesia, en el año 1998, mi vecino, que meses antes me había enseñado, que ya desfalleció, el señor Eduardo Pineda, él vino, y bueno, comenzamos nosotros con un grupo de aguinaldos, y bueno, yo empecé cantando, y todo esto estaba, pues, en ese tránsito de niño, adolescente, y bueno, eso fue en diciembre del 98, y en enero del 99, en un mes, te estoy diciendo casi que en 15 días, fue que aprendimos a tocar cuatro, y a los dos meses, ya sabíamos tocar guitarra, ¿por qué? Porque era toda la noche, y tú te llevaste todo eso al seminario, o sea, en el seminario, tú eras amenizado todo el año. Sí, y en el seminario, habían distintos, el distinto ritmo, distintas formas, y bueno, eso ayudó a crecer mucho, y bueno, gracias a la música, pues, yo, bueno, me meto en la iglesia, cantando en la misa de aguinaldos, chévere, pero después yo me pongo a cantar misa, y entonces yo, oye, voy a empezar a cantar misa, y con el señor, cantábamos, o sea, con otra señora, los tres tocábamos los domingos, y yo le dije al padre, padre, yo puedo cantar entre semanas solo, y dice, sí, venga, adelante, y de ahí fue que, me puedo cantar la misa, y empezaba a hacerme una guilla. Bueno, vamos a pasar ahorita a música, que nos va a poner aquí Jalen, y vamos a hablar, el segmento que viene, dos temas bien interesantes, hoy nos van a ser un poquito incómodos, y otros más interesantes, por el interés nacional, entonces nos vemos en un ratito. Sí, muy interesantes. Gregorio, habíamos dicho que vamos a plantear unos temas, que a veces son complejos para la gente entrar, y son las críticas que muchas veces se le hacen, como sin razón, ok, después más abajo podemos hablar, de situaciones de abuso, abuso en general, no entremos tampoco en los temas, porque abuso puede manifestarse de varias maneras, contra, vamos a hablar de agentes de autoridad, porque eso ocurre con policías, con militares, con profesores, y por supuesto también ocurre, en la iglesia, cualquiera que sea, ok, porque somos humanos, ok, no somos ángeles, no somos perfectos, no somos, es una realidad, ha pasado, es preocupante, es preocupante también situaciones, de solapamiento, de tapar las cosas, cuéntame, desde la perspectiva, desde adentro, cómo se ha analizado esto, tú eres una persona joven, te debe preocupar también, eso que está pasando, porque eso, eso va, en contra, de lo que es el deber ser, de estas instituciones, cómo se ha llevado eso. bueno, a nivel interno, o sea, mucha gente cree, que no se están haciendo cosas, que de repente, no se están tomando acciones, que no se están castigando a los culpables, porque, o sea, de antemano, o sea, lo que nosotros hablábamos, antes de comenzar, o sea, todas las instituciones humanas, no son perfectas, sino que se van perfeccionando, y se van, como es la palabra que tú acabas de decirme, adecuando al tiempo, o sea, que eso es, o sea, es importantísimo, que tengamos claro eso, y que de repente, cada día sale un nuevo problema, o sea, desde que la iglesia es iglesia, o sea, ahí están hasta los reyes, las diversas denominaciones cristianas, han salido justamente, se dividen, o se fundan, en la medida en que, o sea, se separan de la iglesia, por problemas, y hoy en día, lo que estamos en este momento, o sea, da mucho dolor, y como decía, lo ha dicho el Papa, en reiteradas ocasiones, da dolor, y da vergüenza, como nos estamos nosotros comportando, ante el mundo, ¿qué es lo que está haciendo, en este momento, la iglesia? A nivel interno, se están tratando de formular, distintos protocolos, me quedo, me quedo con la palabra, del Arquidiocese de Caracas, que van a ser los lineamientos, con los cuales, o sea, se va a, hacer normas, del buen trato, hacia los, hacia los niños, niñas, y personas vulnerables, y es, importantísimo, para, para la vida de la iglesia, que es, de hecho, o sea, esto está a nivel de toda la Arquidiocese, está sirviendo de, de prototipo, para toda la Arquidiocese, de, para las dióceses, y del país, e incluso, para algunas dióceses, y del Caribe, que están viendo, lo que se está haciendo en Caracas, y que esto va a servir de piloto, también, para que cada parroquia, comience, a generar, un protocolo, de cómo va a ser las relaciones, dentro de las parroquias, esto, pues, va a ayudar, pues, a limitar muchas cosas, y sobre todo, yo creo que a veces, el tema, con lo del poder, porque a veces, no solamente está la, que la crítica, de que, no, que el padre, ahí tiene abuso de poder, sino, hay seis personas, que llegan y, o sea, se adueñan de las parroquias, y esto es mío, y aquí no me saca nadie, ni el padre, ni el papá, o sea, a ver, y ahí está muy bueno, porque, o sea, es que nos ayudemos, a sanear en las relaciones, que tenemos dentro de la iglesia, también, así como, no es, en Colombia, me llamaba la atención, cuando, cuando salió todo el tema, llegaban los niños, a abrazar a los padres, y los padres, lo agarraban por la cabeza, y le decían, no, ya va, no, y de hecho, antes de la, de la paz, pero nosotros en Venezuela, si no abrazamos, si no tocamos, eso no, la misa no estuvo completa, y si no, echa la bailadita, porque de vez en cuando, o sea, misa que no se baila, oye, faltó algo, estuvo como aburrida, entonces, a todas estas, en Colombia, me llamaba la atención, porque cuando, fuera de aquí, casi que le decían a los niños, fuera de la alta, porque, en Colombia, pues ya se estaba activando, de que si, veían una fotografía, o captaban un momento, a veces los niños, van a abrazar, y si uno no se agacha, o sea, los hijos que van a tocar una pierna, podían tomar una foto, y podían demandar al sacerdote, ¿no? Entonces, tampoco es caer en eso, de que, o sea, por lo menos, yo siempre que llega el momento, del apacho bajo, y yo siempre me agacho, y le doy la cara, para que los niños me abracen, y o sea, chévere, pero también, hay personas a veces, que bueno, llevan al niño a la catequesía, o sea, dejan ese niño abandonado ahí, que o sea, cuídemelo, o sea, y entonces pasan, que también, o sea, hay abuso de parte y parte, o sea, los papás también, tienen que estar pendientes, de sus hijos, y estos alineamientos, y estos protocolos, o sea, nos van a ayudar, a tener una relación, mucho más fluida, y más transparente, pero que nos tiene, que comprometer a todos, con las personas, o sea, con lo de los abusos de poder, lógico, que a veces, y que a veces, la gente no entiende, que a veces nosotros, todo el mundo nos dice a nosotros, que tenemos que ser perfectos, y eso pasa como estamos hablando, los policías, los jueces, el sacerdote, o sea, hay que entender, la importante misión, que se tiene, y es la formación, y es formación espiritual, más allá de la parte religiosa, es formación, y es, obtener recursos espirituales, o sea, una parte de formación espiritual, importante, y debe haber una cercanía, y no hay connotación, a veces, como la gente la pretende, o, que en casos, si los ha habido, entonces, eso hay que atajarlo, y eso hay que desarrollarlo, con esos protocolos, me gusta esa idea, de que se haya pensado, en protocolos. De hecho, en Alemania, y en Bélgica, o sea, los niños, los están colocando, en cubículos, con paredes de vidrio, de manera que no tengan acceso, hasta el altar, o hasta el sacerdote, que tampoco es la idea, o la intención también, de otros, será eso, la de cortar, esa cercanía, que debe haber, la cercanía, por supuesto, espiritual, pero la cercanía física, humana, el ser humano, también parte de la afectividad, o sea, para nadie un secreto, o sea, en las parroquias, donde he estado, a mí me llama la atención, no sé si tengo yo cara, de niño, o a veces, porque en las homilias, hay homilias que son fuertes, pero hay otras homilias, que a veces uno, bueno, echa su chistecito, su cosa, y me llama la atención, es que conmigo, hay muchos niños, para monaguillos, y chévere, pero nada, es que no, que vamos a encerrarnos, y vamos a hacer una oración especial, no, 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 está bien abierto, adelante las personas, con todo el mundo, y miren aquí, miren que estamos, y vamos a hacer un encuentro con monaguillos aquí, y eso es lo que la gente a veces no se percata, o sea, en este momento, pues la distancia, y la, y en cierto modo, pues no vamos a colocar paredes de vidrio, pero si hay una distancia que hay que tener, un límite. Que tuve oportunidad de un almuerzo que tuvimos allá en la casa parroquial, y con todos los monaguillos estaban ahí, disfrutamos, estaba el cardenal, y fue el amigo mío que dibuja, que te tiene una fotografía, te las tengo aquí, Manuel Dorado, y cuando empieza a dibujar con los niños, mira, esa cercanía hacia lo que ellos quieren hacer, y uno dibujó unos carros, y otros unos personajes, etcétera, y es una labor que uno puede hacer con una, con una, con un límite, aunque sea de vidrio, etcétera, sí, hay que, hay que evitar excesos, en el sentido de que haya una desviación, pero hay que adecuarse, hay que adecuarse. Y lo que estamos hablando, Roberto, antes de iniciar todo esto, o sea, la iglesia católica, y todas las instituciones, así, mire, a nosotros nos pueden tener internados, en el seminario es de lunes a lunes, o sea, yo salía para mi casa, el miércoles en la tarde, y el domingo en la tarde, o sea, y eso porque yo vivía dentro de Mérida, y aquí en Caracas, aquí en Caracas, o sea, yo, el miércoles era bajar a Chacayto, a ir a comprar, es que, o sea, pues, yo hago diseño gráfico, y me encanta, o sea, yo, yo voy a una librería, él es padre, el diseñador gráfico, youtuber, toca guitarra, déjame, te vamos a contratar aquí, en la radio, vamos a tener un, hablando de eso, vamos a escuchar música, porque quiero que no desaprovechemos el tiempo, para lo que vamos a hablar, en el siguiente segmento, que es, vamos a hablar de José Gregorio Hernández, porque tú has estado de cerca, en todo lo que es el proceso de canonización, y hay algunos detalles, que me gustaría preguntarte, ¿qué te parece? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, Gregorio, hay un personaje venezolano, que ha trascendido, la venezolanidad, en el sentido, no solamente geográfico, sino espiritual, y cultural, como lo es José Gregorio Hernández, y tú tuviste oportunidad, de cerca, lo que es el proceso, que se sigue, de canonización, háblenos del proceso, porque no deja de ser, y aquí estamos hablando de derechos, también hay un proceso de canonización, cuáles son los elementos, cuáles son, porque hay hasta, digamos, una contención, o sea, tú no puedes libremente, aceptar cualquier testimonio, tienes que someterlo a prueba, tienes que hacer unas juntas médicas, háblenos de ese proceso, que es tan interesante, bueno, primero, yo soy un milagro, o sea, por devoción de casa, mamá de Coluca Gregorio, y por José Gregorio Hernández, entonces, o sea, están involucrados, nosotros, en medio de una pandemia, que o sea, uno de los milagros más grandes, de José Gregorio, si te digo, dentro de todo esto, fue que, o sea, recordar, una pandemia, de la cual, él pasó su vida, para que se declarara peato, en medio de una pandemia, o sea, los transcámaras de José Gregorio, o sea, de todo lo que ha pasado, es también, o sea, gracias al trabajo, de muchos sacerdotes, de arzobispos de Caracas, pero también de, en este momento, pues, el padre Gerardino, que está trabajando, pues, bueno, allí, impecablemente, es pendiente de los testimonios, de todo, de todo lo que se está llevando, en este momento, ya pasamos a la beatificación, que fue gracias al milagro, a la niña de Jack Suir y Solórzano, como te comentaba, un milagro extraordinario, o sea, que la ciencia sea, y todavía, o sea, tú ves a la niña, y ese expediente, y ese expediente, ¿dónde se tramita? ¿Tiene una fase, en el Vaticano, vienen, designan, expertos, cuando sucede el milagro, inmediatamente, se le notifica a la autoridad, al obispo, y el obispo, en ese momento, da la comisión, fija la comisión, que va a estar pendiente, de todo el proceso, y bueno, se fija una postulante, se fija también, el vice postulante, la postulante queda en Roma, pero el vice postulante, bien, estuvo Monseñor, Antonio Ramírez, y ahora está el Padre Gerardino, la vice postulación de la causa, y de allí se comienza, todo el trabajo, para investigar, que lo que están diciendo, que hubo un milagro, o sea, de otra forma, contrasta, con la información, que está en los exámenes, o sea, de que, no solamente queda así, en el aire, sino, oye, aquí en Venezuela, mucha gente, hasta mi mamá dice, no, pero es que el Segregorio, ya ha hecho mucho milagro, sí, pero ajá, necesitamos, que esos milagros, se documenten, para decir, este es el milagro, no es lo mismo, me dijeron, esto es. Claro, y esa documentación, también debe ser sometida, a un escrutinio, bastante fuerte, después que se hace, todo el expediente, eso va a Roma, y en Roma, es donde se comienza, de una vez, o sea, todas las averiguaciones, el estudio, el caso, los testimonios, así que, o sea, hay un tribunal, o sea, donde hay un abogado, acusador, y el otro, el que defiende, o sea, hay un principio, excelente, y hay un principio, contradictorio, porque nuevamente, si queremos hacer valer, esa, ese, ese milagro, que es del cual, digamos, va a ir adelante, el proceso, lo menos que queremos, es que haya dudas, tú lo que, lo que quieres, es que, se someta, a la más rigurosa, investigación, exacto, recordaba, yo estuve también, conocí allá en París, a una venezolana, este, de Cantaura La Cruz, que tenía unos, unos estudios espectaculares, te los voy a hacer llegar, hola Cantaura, si estás aquí, te envío saludos, sobre el punto de vista, antropológico, ¿no? Porque, él fue, Gregorio, una persona, que vivió una época, de la humanidad, espectacular, que era a principios, del siglo XIX, llega a París, estudia medicina en París, cuando en Venezuela, era muy incipiente, lo que era, digamos, la institución, de estudio, universitario de medicina, como tal, me decía, yo no, no me acordaba, o sea, no había pensado con la fecha, cuando se firma el amnisticio, de la primera guerra mundial, de verdad que era una época, muy, pero muy importante, y, hoy, que más pudiéramos decir es, la presencia y la devoción hacia José Gregorio Hernández, ¿hasta dónde hemos llegado a tenerla? ¿Dónde está todo documentado que algo ha ocurrido? Bueno, José Gregorio, en Portugal, y donde hay un venezolano, ahí ya llevaron la tapita, o la imagen de José Gregorio Hernández, o la mataron a hacer allí, pero, o sea, se está documentándose en el África, ahí ya devoción a José Gregorio, bueno, América Latina, ni se diga, en Europa, o sea, en España, Portugal, en Italia, pues, gracias hasta al mismo Papa, nos hizo el favor, cuando nombró una de las cátedras, en Beato, José Gregorio Hernández, oye, que nos ayudó a la promoción, no más, y bueno, en Tanzania, o sea, estamos viendo la devoción a José Gregorio, en todas partes del mundo, y eso va a ayudar justamente a este proceso que está de canonización, y que se vea que el culto de José Gregorio Hernández no es de una iglesia particular, llámese solamente de la arquidiocesis de Caracas, de Trujillo, no, sino que, o sea, en todo el país, en toda Venezuela, hay un culto a José Gregorio, pero necesitamos en este momento comprobar que ese culto está extendido por todo el mundo, de manera que sea un culto universal. O sea, que incluso esa forma parte también de la obra milagrosa, ¿no? Exacto. Gregorio, no tienes idea de lo bien que le hemos pasado, yo sabía que le íbamos a pasar así, como todos los encuentros que hemos tenido, me gustaría ya, para ir cerrando ya la idea, hemos hablado de pensamiento crítico frente a una aproximación que es la religión, que es la fe, que te da cuenta que no es ciega, sino más bien te convences, hemos hablado también de la labor social, hemos hablado también del tema de cómo la iglesia ha ayudado a la parte de la formación de los estados, donde el estado no llega, también de los procesos, también de la idea de ley, etcétera, mensajes, y este, que pudiéramos hacerle llegar a los fieles, a los estudiantes, a aquellos que tienen vocación para el seminario, a aquellos profesionales, levantar la venezolanidad en la compañía de José Gregorio Hernández, que seguirá haciendo milagros por nosotros. Bueno, José Gregorio, para mí, yo creo que con él le hacemos este mensaje final, José Gregorio era un hombre, primero que era avanzado a su tiempo, quiso ayudar a nuestro país, y trajo la tecnología que estaba en ese momento, desde lo que él iba aprendiendo, él lo iba trayendo al país, con aquella alegría, con aquel fervor, y José Gregorio era profundamente católico, creyente, no era algo que me dijeron, que me impuso mi mamá, que me llevaba a misa cuando era pequeño, después llegaba, no volví más nunca, sino José Gregorio ayudaba a todo el mundo, y siempre pasaba por Santa Capilla, por la pastora, y allí él iba, bueno, en Candelaria, él iba a visitar al Santísimo Sacramento a mediodía, a darle gracias a Dios, y a pedir por todo lo que él estaba haciendo, y era de misa diaria, y la religión, queridos hermanos, por más que hablen que esto y aquello, la religión nunca nos daña nuestra libertad, al contrario, oye, potencia a nosotros muchas cosas, bueno, ahí está lo que hablaba Roberto, es que, bueno, yo hago de todo un poco, y yo le doy gracias a Dios, y gracias a él, que yo tengo toda esta creatividad, la gente no se percata, a veces llegan las primeras comuniones, y a mí me encanta hacer los diplomas, la cosa, y tal, llega el día de la Virgen de la Luz, hacer las estampitas, diseñarlas, o sea, colocarle el color, la cosa, o sea, para mí, la fe no es algo de que, ah, no, algo riguroso, que, de que de repente a veces algunas personas, es la personalidad que tienen, pero en la, y sobre todo en nuestra fe católica, justamente, católico significa universal, queridos hermanos, hay de todo, hay monjes de clausura, que se encierran toda una vida, y viven una espiritualidad, hay otros carismáticos, que bueno, que bailan, que cantan estos días, yo le preguntaba a una persona de África, que cómo eran las celebraciones, y decían, mire, allá, lo único que no bailamos es en Adviento, y en Guarema, pero las celebraciones en África, las celebraciones litúrgicas, o sea, son bailadas, o sea, con plumas y todo, y son, o sea, con baile, entonces, donde esta iglesia católica, es muy rica en variedad, y tenemos que estar orgullosos, y oye, hay otras religiones, hay otras creencias, que las respetamos, pero oye, valorar también lo nuestro, en Venezuela, ha crecido nuestra parte republicana, al calor justamente, desde el grito de independencia, desde el acta de independencia, justamente se declara, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como aquel juramento, del cual, se constituía, una nueva república, bueno, tenemos que tratar nosotros también, de tener valores, que nos edifiquen, y para mí, bueno, lo han dicho, grandes pensadores, el cristianismo, gracias al cristianismo, no nos hemos matado, unos a otros, porque bueno, por lo menos, tiene el principio, de que bueno, perdonar las ofensas, aunque, bueno, tenemos que trabajar en eso, pero no nos hemos matado, unos a otros, como pasa en otras situaciones, que hoy son bastante fuertes, bastante rígidos, en el aspecto de la guerra, bueno, llamarnos a la reconciliación, este momento, queridos hermanos, no es justamente, para sentirse uno, desesperanzado, pesadumbrado, con incertidumbre, sino todo lo contrario, yo siempre creo, que Dios hace, en la medida, en que nosotros trabajamos, ese es, o sea, mi principio de vida, yo siempre lo digo, yo cito, yo sé que tú lo haces todo, pero hay que levantarse, y hay que hacer, así es Gregory, de verdad, nuevamente, agradecido, por tu visita, sé que esta es, una más de muchas otras, visitas, entrevistas, y acuerdos, que vamos a tener, estamos entonces, en contacto, esta es tu casa, en Dioradio, bajo la dirección general, de Miguel de Oliveira, y Jalen Acevedo, en los controles, muchísimas gracias, y nos vemos entonces, el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.